¡Maestro, bueno! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué haces ahí trepado? Estoy viendo si me doy unos toques aquí. Pero no, no tiene corriente. Bueno, estaba revisando la instalación de la salida para luz del sistema automático Ryobi que vamos a colocar el día de hoy. Ah, entonces el día de hoy vamos a instalar una puerta automática. Una puerta automática, pero vamos a empezar con el sistema automático de Ryobi. es tecnología japonesa y pues nos acompaña el técnico de sistemas y él nos acompaña el técnico de sistemas aquí roberto alemán para servirles estimado que pasó don roberto cómo está usted bien bien gracias aquí estamos para asesorar aquí el maestro güero él nos va a guiar para hacer la instalación de esto para que vean que es bien sencillo y fácil bueno viene su paquete y te lo sacamos el sistema automático y donde se va a instalar maestro aquí arriba y comenzamos a darle a ver maestro cuéntame entonces primero que va a hacer abrirlos abrirlos y sacarlo todo oye maestro díame una pregunta y hoy que eres maestro ojalá soy un chalán ahora te va a tocar ser chalán del maestro roberto del sistema ahorita vamos a mostrarles las piezas que ya vienen en el sistema si este sistema es un sistema automático de 5 metros ya viene prearmado listo para instalar oiga este don roberto cuénteme la instalación es sencilla es complicada es sencilla es sencilla así ahorita que lo destapemos vamos a ver las piezas que traen en este caso los sistemas vienen con un sensor con sensores pero en este caso aquí el cliente lo quiere con botoneras vamos a eliminar los sensores vamos a instalar una botonera oiga don roberto y entonces se podría decir que este sistema lo puede instalar cualquiera pues cualquiera así cualquier persona que esté capacitada que tenga conocimiento básico del sistema y de todos modos aquí van a aprender de todas maneras se tienen el mantenimiento por vía telefónica y entender me imagino si nosotros ustedes se pueden acercar con nosotros en las tiendas compaxal si buena tiende ralón cancún tienda compaxal que está aquí en cancún verdad aquí en cancún tenemos dos sucursales y ahí con ellos se puede acercar y nosotros con gusto le asesoramos y en tiendas de ralón y en la tienda de ralón que tenemos aquí también en cancún oiga y en caso de que digan no sabes que yo no me meto en broncas don roberto váyame a instalarlo también tenemos ese servicio si estamos capacitados para instalar y para dar mantenimiento además tenemos la ventaja de que en la tienda de ralón tenemos los accesorios carretillas sensores motor tarjeta en stock para cualquier mantenimiento ok don roberto pues bueno pues continuamos entonces pero una pregunta también se me olvidó este viene de cinco y si lo quiero de tres bueno en este caso por eso le decía yo asesoramos si su requerimiento es de tres de tres metros nosotros ya se lo mandamos a la medida que usted lo necesite a cualquier medida puede ser el máximo es un cinco metros y aparte tengo entendido este puede ser un pijo y un corredizo dos corredizos de todo puede ser en hojas sencillas o en hojas dobles en este caso va a ser un hojas doble dos hojas corredizas conservando al centro puede ser de una hoja hacia un lado está bueno empezamos vamos a destaparlo entonces ahora sí maestro te tocó ser chalán me tocó ser chalán mire qué se siente regresar a ser chalán maestro no pues estamos aprendiendo que todos los días se aprende algo nuevo todos los días verdad si todos los días pues aquí ya está abierto el sistema vamos a ver que nos expliquen qué trae a ver cómo está conformado ok el sistema ya viene como les decía ya viene prearmado sí a cinco metros en este caso de cinco metros porque necesitamos la puerta va a ser a cinco metros y traemos el motor y la tarjeta electrónica el tablero de conexiones carretillas 34 carretilla sensor y sensores el switch de control de apagado y encendido y las poleas y la banda la banda la banda ahi esta jajaja y las guías van a quitar a la parte de abajo las guías que van en la parte de abajo ya cuando se coloquen las hojas ok si con que vamos a proceder ahorita entonces ahorita vamos a desbaratarlo para que nos sea más fácil armar para que sea más fácil instalarlo allá si ah quitamos la banda y vamos a quitar los sensores si los sensores dale maestro mueve que viene estamos viendo cómo está esto este es un sensor de movimiento solamente sensor de movimiento se llama sensor águila si ese para qué sirve don roberto ese regularmente se pone de fuera si es un sensor es para activar para que la gente cuando si alguien se acerca la puerta se abra si ok y de hecho trae sustentivo y todo lo trae en japonés maestro en japonés en italiano francés y en español todo el idioma que usted quiera y todos lo entiendes tu verdad casi todos ok en este caso si como les comentábamos el cliente nos está pidiendo no lo quiere con sensores lo quiere con la botonera es una botonera inalámbrica esto si se debe se debe puntualizar cuando se solicite el sistema para que no nos lo manden con sensores en este caso cuando tenemos un sistema con sensores lo vamos a eliminar y vamos a poner las botoneras nos sirve el mismo tablero de conexiones nos sirve el mismo transformador este es un transformador donde la corriente nos llega a 110 y la pone a 24 volt a ver bien importante don roberto entonces va conectado a 110 la puerta va conectada a 110 la salida pero los sensores trabajan de 12 a 24 volt ya hace la conversión de luz de aquí para allá entonces no se necesita ninguna instalación especial no se recomienda poner un regulador de voltaje muy importante si siempre es recomendable poner un regulador de voltaje porque las variaciones bruscas de corriente pueden ocasionar daños graves lo más importante del equipo que es la tarjeta traes tu tarjeta maestro para que imites las bocas no pues hasta ahorita no vamos a ver como quitamos los sensores entonces como nos deshacemos de ellos ahí está maestro se lo pongo a usted para que usted lo vaya vamos a ver como vamos a destaparlo aquí atrás no puede meter el sensor no lo vayas a romper maestro porque tiene drogas si es lo que estoy viendo pero ahí va ahí está vamos a quitar esto es muy importante conocer cómo conectar los sensores en este caso como es el sensor de movimiento solamente traemos cuatro salidas cuatro salidas rojo, negro son corriente verde y blanco son los que nos van a dar el pulso del movimiento vale esto solamente pulsando lo mejor aquí ahí en las en cada una ah bueno si tienen salida ahí está y lo bueno es tener uña larga maestro si va a esta manera ya salió sencillo rápido el otro es más fácil maestro más fácil todavía porque es trae un arnés vamos a ver por ahí ya está al lado que no le tiemblen la mano maestro qué barbaridad cómo te tiembla la mano qué tal si lo rompo y me empeño no se deja no se deja sin miedo sin miedo al éxito sin miedo es sin miedo al éxito papi eso ya o la la chulada creo que igual mejor le traigo otro chalano roberto ahí está mire ya salió ahí está ok maestro en este caso nosotros ya no vamos a necesitar este cableado si lo vamos a eliminar también y ya se va para el kilo para que no nos estorbe ahí si ves ya viene con una grapita muy fácil ajá yo que pensé que era bien complicado instalar puertas automáticas no es no no bueno es que los que no les gusta enseñar lo hacen ver difícil para para que uno no le dé ganas pero aquí buena onda don roberto nos está enseñando todo bien nos está enseñando como ok en este caso maestro maestro güero en este caso como les decía este cable que traíamos era el del sensor pequeño y este cable que traía el arnés es el del sensor largo si este sensor largo es un sensor de movimiento y de presencia permítamelo maestro por favor acá está es muy importante esto este es un sensor de movimiento y de presencia ok o sea que aquí nos va a dar el movimiento cuando alguien se mueva nos va a dar la señal para abrir la puerta la señal para que mande a abrir la puerta y esto aquí abajo te da una cortina de infrarrojo si para cuando alguien está debajo de la puerta no se cierra no se cierra vale si entonces es hasta de seguridad se llama cortina de seguridad exactamente ok entonces vamos a eliminar vamos a eliminar los cables esto si como les decía verde y blanco son los de movimiento negro y rojo para negro y rojo nos están dando la corriente la corriente no está conectado todavía estaba revisando la salida de allá de los 110 oye me sorprende un horno hace mucho frío si verdad nos estamos deshaciendo no he ido a la playa pero me siento como recién salido del agua puede cortarlo si quieres no pero más corto ¿acá? si como recién salido del agua como pez en el agua como pez en el agua está bien ahorita este transformador lo vamos a necesitar para colocar el receptor de señal de la botonera ok estamos pero esto va a ser de último ya cuando hayamos colocado el mecanismo también tenemos carretillas son con valero y todo son con valero están buenos guardamos todo esto por acá los japoneses son buenos esos de río ah que por cierto ya van a estrenar hasta tu taladrito verdad maestra ahí está a ver si ahorita nos sirve también esta tecnología japonesa ahí está ahora sí maestro taladro taladro la broca 516 para hacerle la guía la guía y pues bueno así como ven ahorita vamos a hacer la instalación pero eso va para el otro vídeo esta primera parte nada más les enseñamos cómo está conformado el mecanismo así es oiga señor Roberto pues díganos dónde podemos localizarlo cómo ok les repito la información en nuestras tiendas Compactal tenemos dos ubicadas aquí en Cancún hacerse con los asesores de venta ellos le podrán informar le podrán asesorar igual en la tienda RALUN que está ubicada en la avenida Tancá ahí también le podemos informar asesorar sobre su proyecto de todos modos por aquí abajo en la descripción voy a dejar el link de su tienda y su teléfono y todo le parece bien gracias para que si alguien necesite instalación aquí el maestro Roberto es re bueno es re bueno para eso sección de qué maestro vamos a la sección de consejos qué consejo maestro pues denle like a nuestro vídeo denle like suscríbase vea los vídeos y si quiere una puerta automática una riovi una riovi exactamente tecnología japonesa así es lo máximo en la tecnología sección de qué maestro vamos a la sección de saluditos saluditos don Roberto que le den like y se suscriban verdad si si sufrirá la página del maestro güero si tiene un saludito vámonos vámonos saluditos estamos en la sección de saludos vamos con el señor Martín Balmán Iván Lara de Nicaragua Luis B. García Ayala Marcelino Cristóbal al maestro Rafa y Jimmy Herrera del salvador maestro José Alfredo Villalobos de Guerrero allá mis paisanadas también edu321 Luistec Daniel de Puebla José Martínez Luis de la Rosa Fer guión bajo HDR y guión bajo RDZ de San Luis Potosí E. Torre guión bajo Fuentes de Chile Omar Bat y Maudelguet de la Ciudad de México saluditos vámonos vámonos